Este libro es un legado para El Salvador del proceso histórico del ferrocarril que inició en el último cuarto del siglo XIX, en 1821 aproximadamente, y se culminó hasta 1929 cuando se hizo el último tramo. El impacto sociocultural, económico y político del ferrocarril todavía está vigente. En aquel momento transformó la dinámica rural y de movilidad de los salvadoreños conectando pueblos dispersos. Ahora tenemos no solo un referente económico con este libro, sino un referente sociocultural. Queremos recuperar la historia viva de nuestro país, pero no solo por recuperarla, sino que también para que se sepa qué es lo que se desarrolló, cómo se desarrolló, cuáles fueron los problemas que hubieron. Y es un compromiso bastante grande de la universidad porque en nuestros fines y objetivos tenemos el de rescatar toda la historia, todos los valores nuestros como país. Y eso nos enorgullece, eso es un aporte fundamental que lo valorarán no solo las generaciones pasadas, sino que también los jóvenes que son los niños, juventud, que no conducen los trenes, pero sí va a ser algo fundamental para que de ahí se sigan otras investigaciones. Estamos enfocándonos y abordando la historia del ferrocarril desde otro ángulo, desde el aspecto sociocultural, ver cómo se expandió en Occidente y cómo se expandió en Oriente en nuestro país prácticamente, y ver el lado humano y ver realmente destacar a nuestros investigadores, a Cristina e Israel que encontraron el punto exacto de mostrar la historia. Para nosotros como Ministerio de Cultura es un orgullo tener a este tipo de investigadores y el convenio que hemos tenido con la Universidad de Cerrado Barrios, con CEPA, pues esto da un impulso mucho más a nuestra historia. Mi nombre es Israel Cortés, trabajo en el Ministerio de Cultura y Dirección de Investigaciones en Cultura y Arte y soy coautor del libro Historia del Ferrocarril en El Salvador. Mi nombre es Cristina García y también soy investigadora en Historia del Ministerio de Cultura y coautora del libro Entre Rieles y Durmientes con mi compañero Israel. El proceso ha sido bastante extenso, la investigación comenzó en 2014, 2015, y bueno, se realizaron entrevistas, se realizó una extensa búsqueda de documentación, una extensa revisión bibliográfica, se han realizado también recorridos por distintos sectores del país, por Oriente, Occidente, se han realizado también búsquedas en archivos históricos del Salvador, en alcaldías, en Fena de Sal, en el Archivo General de la Nación. La historia del ferrocarril, pues, anteriormente no había sido investigada en el país, ¿verdad? De alguna manera, ciertos historiadores habían investigado el siglo XIX, por ejemplo, y habían tocado pequeñas partes sobre el tema, ¿no? Sobre los ferrocarriles. Sin embargo, hasta el momento no contábamos con una historia de los ferrocarriles en el Salvador. Bueno, el acompañamiento de la Universidad Gerardo Barrios ha sido fundamental. Definitivamente, sin el apoyo de la Universidad no hubiera sido posible este trabajo. Bueno, ellos han apoyado en distintas etapas del libro, desde el acompañamiento con ideas, el acompañamiento en la realización del libro, en el proceso de edición, y también nos han apoyado para la impresión del libro. Entonces, bueno, ha sido fundamental el hecho de que la Universidad tiene a bien apoyar las iniciativas culturales, porque, bueno, así va creciendo El Salvador y así se apoya la educación, ¿verdad? En distintos momentos históricos. Ha sido también difícil para esos tipos de proyectos salir adelante, pero ahora, pues, con el apoyo de la Universidad lo hemos logrado. ¡Gracias!